Pachaguayra Lo que hace la Kiva es que los abuelos que bajan de nuevo al hacer un rezo, se les pide que lo hagan en sus lenguas nativas. Así nosotros no les entendamos nada. Porque lo que importa es la vibración de lo que está pasando ahí con el fuego. Él está otra vez captando y recapitulando esa información nativa ancestral de los seres humanos para que vuelva a estar viva de nuevo, la vuelva otra vez a proteger la tierra a través de la frecuencia que está creando la Kiva. ¿Por qué yo estoy en la Kiva? ¿Por qué el pueblo grenac está aquí en la Kiva? Para traer todo el proceso nuestro de lucha contra la mineración. Que hoy nuestro estado de Minas Gerais está sufriendo mucho. Porque en 5 de novembro de 2015, la compañía Vale de Mineração, que es una de las mayoritarias de todas las mineraciones del mundo, destruyó 800 kilómetros de rio de agua doce de nuestro vale de Minas Gerais. Hoy mi pueblo no pesca porque en el río no se tiene más pecho. No se tiene pecho, no se tiene sapo, no se tiene grillo, no se tiene más forma de vida dentro de este río del estado de Minas Gerais. El vale todo quedó perjudicado por la ganancia del hombre que hoy solo quiere ganar, ganar, ganar y ganar. Tenemos que creer que hay un espíritu en todo lo que vemos, todo lo que es natural. No hay espíritu en plástico. El espíritu viene de esta tierra natural que vivimos en. Todo lo que vemos nos habla. Y creo que esto es lo que es importante para nosotros entender. Es decir, es que la tierra puede vivir sin el ser humano. El ser humano no puede vivir sin el ser humano. Y eso es por eso, en order de humildernos a nosotros, sí, cantamos la canción que nos enseña. Otro cambio sería cómo hablo, cómo pienso, cómo siento, porque eso va a generar en el planeta orden o desorden. Entonces, estar nosotros atentos a cómo hablamos, cómo pensamos es muy bueno que lo tomemos en cuenta. La enfermedad tiene que ser healed para que el planeta esté en balance. Porque ella es hurting. Y cada vez que nosotros no estamos levantando y decir que no estamos levantando y decir que no estamos levantando, es un marco en nosotros, también. Entonces, yo levanto y digo que no estamos levantando. Es hora de terminar. La violencia tiene que parar en este planeta aquí. Y la paz, si quieres ser mi ally, hablar con tu vecindadero y decir, ¿Puedes vivir en paz? Porque esa es la respuesta. ¿Puedes vivir en paz? Porque si no, personas como yo que dicen que no están van a ser escuchados todos los lugares. Entonces, mira a tu vecindadero, tu doctor, tu lawyer, tu accountanta. Ask a ellos. Start a conversación. Estamos usando demasiadas recursos en este planeta. Y ella no puede existir tan hungry como estamos. Porque siempre estamos tomando más y más y más y más. Y esa hambre está matando nuestro planeta y estamos en balance. Entonces, yo estoy aquí para ir con todos los que entienden que es la manera de vivir mal. Tenemos que enseñar a los niños las canciones, las ceremonias, las rituales, las lenguas. La lengua de los animales aquí. Los sabedores que conoce a la tierra como una naranja, dicen, como si tuviera en sus manos. Dicen, toda la tierra que es, o sea, los cinco continentes, debe amanecer la semilla del futuro. Y las semillas del futuro significa unir esa fuerza espiritual para poner en frecuencia toda la fuerza, todas las vibraciones. Entonces, pensando desde ese mensaje de los sabedores, nos toca decirle a todos, toquen sus corazones, piensen a su futuro para que volvamos a esa conexión. La tierra necesita a todos conectarse, a sanar a la tierra y sanarnos a nosotros, sanar a nuestra vida pasada para que estemos en armonía y crear una frecuencia en todas partes de esta tierra. ¿Sí? 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 ¿Qué es lo que eres? ¿Sí? ¿Suscríbete al canal? ¿Sí? ¿Sí? El día del amor